Muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes. Espero lo estén pasando bien en este último día de la segunda semana. Les voy a presentar a Erick Areñano. Es ingeniero de Open Source, para irme en cuanto antes Erick trabajaba en Open Source para Foursquare, Twitter y un startup llamado Toolchain. Fuera del Open Source, Erick es vicepresidente de la ONG Parking Reform Network y un activista para los animales. Pues básicamente eso, los dejo con Erick. Erick, muchas gracias, te cedo la palabra. Bueno, excelente, pues muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Como menciono, soy Erick y hoy vamos a discutir Open Source como un Open Source 101. Bueno, es que vamos a discutir qué es y algunas otras cosas. Que si ya tienes experiencia con Open Source, espero que de todos modos lo encuentras útil, que voy a compartir algunos consejos. No pasa nada si no tienes nada de experiencia. Es diseñado también para principiantes. Entonces, vamos a empezar con lo que es Open Source. Luego, hay algunas maneras de hacer contribuciones y explicar por qué existe Open Source, por qué los negocios invierten y los individuos invierten en Open Source. Porque tú debes personalmente considerar contribuir y también cómo podemos contribuir. O sea, cómo son los pasos. Como mencionó Alberto, soy originalmente de Arizona, pero viví en México por dos años. Entonces, el español no es mi idioma materno. Por favor, avísenme con toda la confianza si no entienden cualquier cosa. Y como menciono en mi presentación, llevo cinco años trabajando en Open Source. Generalmente me he dedicado a eso, en proyectos de Python y también usando Rust. Actualmente en IBM estoy dedicado a la infraestructura de la documentación de Qiskit. Además, uso los pronombres EYE o EL. Los dos funcionan. Bueno, entonces vamos a empezar con qué es Open Source. Open Source en español se traduce a código abierto. Yo traduje este, este significado más chico. Vamos a ver un significado más amplio. Que generalmente Open Source quiere decir dos cosas. La primera es que es código accesible públicamente y gratis. Y la segunda es que se puede modificar y compartir el código. No es suficiente solo ver el código, sino también que puedes usarlo en tus propios programas, puedes hacer cambios o lo que sea sin problema. Hay algunas restricciones que vamos a explorar, pero generalmente es que quiere decir cuando decimos Open Source o código API. Antes de avanzar al significado más amplio, es muy esencial darse cuenta que el mundo depende en Open Source. Aquí tenemos un cómic muy reconocido, donde se traduce encima que dice toda la infraestructura digital moderna. Y todo eso está dependiendo abajo por un bloque chiquito en, dice, un proyecto mantenido por una persona aleatoria sin agradecimiento de Nebraska desde el año 2003. Y es la verdad que todo el mundo depende en Open Source. Casi cada cosa que usas está usando de una manera u otra un proyecto de Open Source. Aquí les enseño solo algunos proyectos, pero claro que hay millones de más. Creo que actualmente existen algo como 4 millones de proyectos Open Source, algo increíble. Hay muchos tipos, casi cada lenguaje de programación que usas, como Python o TypeScript, va a ser Open Source. También herramientas y sistemas operativos como Linux o Kubernetes o BSCode. También herramientas y frameworks como Kiskode para la computación cuántica. Cualquier cosa que usas, incluyendo microondas y televisión y tu celular, depende 100% en Open Source. Entonces, hay un significado un poco más amplio de qué quiere decir Open Source versus otros tipos de proyectos. Que hay, se pueden ir a este sitio de, hay una ONG que se llama Open Source Initiative y explican bien las 10 características de un proyecto Open Source. Voy a explicar brevemente a unas. Que la primera es que un proyecto Open Source tiene, tiene que ser gratis de usar y distribuido. La segunda es que el código es accesible. Y no solo el código, sino el código fuente. Lo que quiere decir que puedes ver exactamente cómo lo escribieron, no solo ver el código compilado. La tercera es que se permiten obras derivadas. Puedes hacer copias, usarlo en tu propio proyecto. Pero la cuarta incluye que hay restricciones. Vamos a discutir las licencias, donde no quiere decir que puedes hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en la cuarta, la integridad del código original, quiere decir que, por ejemplo, pueden obligar que tienes que dar como un aviso de dónde viene originalmente el código. Cuando haces una copia. La quinta es que no se puede con un proyecto Open Source discriminar contra ninguna persona ni grupo. Por ejemplo, no puedes discriminar contra otro país, contra otra etnia o lo que sea. Cualquier persona puede usar el proyecto. Si existen límites, vamos a discutir después que hay el Code of Conduct, como un código de conducto. Que sí se puede bloquear a gente muy tóxica, se dice. Pero no puedes discriminar por lo general. La sexta es que tampoco puedes discriminar contra ámbitos de aplicaciones. No importa si a ti no te agrada. Por ejemplo, que la biotecnología puede usar tu proyecto sin tener que pedir permiso. La séptima y los que sigue, se trata de la licencia. Que hay varias licencias, que la licencia es algo legal, es un documento en breve, te nombra qué está permitido y qué está prohibido con tu proyecto. No es algo que tú personalmente lo escribes, es algo en lugar que hay muchas licencias ya escritas con abogados y todo, donde nada más generalmente tienes que escoger tu licencia. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. No vamos a discutirlas en específico, pero puedes encontrar muchas en línea. Cuando estás usando un proyecto, por ejemplo, estás trabajando en un negocio, muchas veces los negocios tienen expectativas que solo se puede usar tal licencia, pero no tal otra. Entonces sí impacta cuál usas. Bueno, antes de seguir a los tipos de contribuciones, ¿cómo andamos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Ok, excelente. Y si tienen cualquier duda, olvide mencionar que habrá tiempo al final para preguntas generales. También si mientras la presentación, ustedes tienen preguntas, están invitados a enviar cualquier duda al chat y la moderadora puede ayudarme a contestarlas. Entonces, vamos a tener las cinco secciones y una pausa chica entre cada sección para cualquier duda sobre la sección. Entonces, cuando alguien quiere contribuir a Open Source, generalmente solo piensan en código. Pero vamos a ver que hay mucha diversidad y maneras de contribuir a un proyecto, más que el código. La primera y una siempre muy agradecida es escribir un informe de bugs. Ustedes saben que es súper difícil escribir código de calidad, que siempre intentamos hacerlo. Pero existe tanta diversidad de, por ejemplo, sistemas operativos o navegadores de internet, que es muy difícil asegurarnos que el software funciona como intentamos hacerlo en cualquier, en todos los entornos, etc. Entonces, nos ayuda muchísimo. Muchas veces no sabemos que existan bugs o fallas. Nos ayuda mucho. No importa si no tienes tiempo para solucionar o arreglar o bug. Si nada más puedes informarnos que hay una falla, nos ayuda mucho. Casi cada proyecto va a tener en GitHub un template donde pide algunas cosas para hacer un informe. Que, por ejemplo, su sistema operativo, pasos para reproducir la falla, etc. Eso nos ayuda mucho a entender qué está pasando. Nos molesta, por ejemplo, cuando una persona escribe nada más, no funciona. Yo he recibido muchas veces issues así, que dice, no funciona, no sé qué pasa. Y es imposible para nosotros entender qué están diciendo. Entonces, nos ayuda mucho que tú estés muy específico en tu informe, lo más posible que puedas hacer. Otra cosa relacionada es que nos ayuda mucho que pruebes nuevas versiones de nuestro software y nuestros proyectos. Casi cada proyecto va a publicar versiones beta, donde todavía estamos buscando retroalimentación y pruebas para ver que todo funcione bien. Y dependemos en la comunidad para hacer las investigaciones y checar que funcione en su proyecto. Entonces, cuando tienes la oportunidad, por favor, intenta usar una versión beta y avisarnos si encuentras una falla. Otra idea no técnica es darnos ideas para mejoras. Cuando das una idea, puede ser como una nueva funcionalidad, etc. Cuando das una idea, no quiere decir que nosotros vamos a hacerlo. Casi todos los proyectos son encargados de voluntarios y depende de los recursos y también los intereses en que se dedican. Pero siempre nos ayuda a entender qué está pensando, qué desea la comunidad. Vamos a discutir después que es una razón, este tipo de contribución es una razón por qué open source funciona tan bien. Este ejemplo no es tan bueno porque es muy breve. Generalmente es útil cuando das una idea para una mejora de nueva funcionalidad, que explicas bien qué estás buscando exactamente, cómo, qué deseas, qué no deseas, etc. Y cuando encuentras algo que ya puede ser una falla o una idea, nos ayuda también votar. En GitHub puedes usar el emoji para votar y de nuevo nos ayuda a entender las prioridades de la comunidad. No quiere decir que lo vamos a hacer de inmediato, pero sí a ver que no solo es algo que impacta a una persona, sino al resto de la comunidad. Bueno, avanzando al código, hay varias maneras de ayudar. Este es donde estás como literalmente cambiando las líneas de código. Siempre nos ayuda muchísimo a regular bugs o fallas. Entonces, generalmente ya vamos a tener establecida como un issue que es el problema, pero no hemos tenido chance para solucionarlo. Nos ayuda también que agreguen nuevas funcionalidades. Solo que pedimos antes de hacer eso que piden permiso de lo que es que quieres contribuir. Hemos recibido muchas veces funcionalidades muy buenas, pero que no funcionan bien en el producto. Y desafortunadamente yo tuve que rechazar los cambios. Entonces, es siempre mejor comunicarte. Si quieres agregar algo nuevo, comunicarte antes de la idea y checar que los colaboradores estén de acuerdo. Otro tipo de cambio que puedes hacer en open source es un refactor, donde el código funciona igual, pero se escribe diferente. Que puede ser más fácil de leer o que agregas pruebas. Muchas veces está bienvenida, pero también el estilo del código es algo subjetivo. Entonces, no siempre es la mejor manera de contribuir, pero sí a veces ayuda. Y el último tipo es el rendimiento. Que haces un cambio para que sea más veloz. Nos ayuda mucho también la seguridad. Hay generalmente en cada proyecto una política de seguridad. Que, por ejemplo, si encuentras una vulnerabilidad, queremos tener un poco de precaución que no publiques de inmediato el problema. Porque si publiques el problema de inmediato en el público, los con malas intenciones van a poder aprovechar el problema sin darnos tiempo para solucionar, arreglar el problema. Entonces, generalmente las políticas de seguridad dicen, establecen un tiempo como un cronograma de, por ejemplo, dos semanas, donde tenemos un correo electrónico y puedes escribirnos el problema y la vulnerabilidad. Nos das dos semanas de tiempo para arreglarlo. Y si no lo hacemos, estás invitado a publicarlo públicamente. Y la idea de publicarlo públicamente después de un embargo es, la verdad, es usar vergüenza. Que deben tener como mucha presión buena de solucionar la vulnerabilidad. Bueno, pues avanzando en documentación, como ustedes saben, muchos ingenieros, a ellos, a ellos no les gusta escribir, prefieren programar. Entonces, es muy común que la documentación en proyectos open source necesita un poco más de amor. Y siempre está bienvenido una contribución a documentación. Generalmente cuando haces eso, vas a estar escribiendo en Markdown, como si has escrito una vez un Readme. O a veces en Python, por ejemplo, usamos el formato RST. Hay varias maneras de ayudar con la documentación. Unas es arreglar typos donde hay como un problema de ortografía. O el código tiene un bug, una falla. Hay enlaces rotos que tal vez funcionaba antes, pero ahora no. Otra cosa que pasa muchas veces, y por favor avísenos si nos ayuda, es que el contenido viene a ser desactualizado. Que es muy común que los ingenieros hacen un cambio al código sin darse cuenta que necesitan actualizar la documentación. Entonces, si encuentras algo desactualizado, o cualquier problema como enlace roto, e incluso si no tienes tiempo para mejorarlo, nada más abriendo un issue en GitHub Issues, nos ayuda mucho. Y el último es agregar nuevo contenido, pero es igual a nueva funcionalidad de código, que por favor escríbanos antes si quieres agregar algo nuevo para checar que está bien. Desafortunadamente también he tenido que rechazar varias guías buenísimas de Qiskit, porque no tenía tal sentido en el proyecto. Una manera de contribuir que muchos no sepan es traducciones. No cada proyecto obviamente va a tener traducciones, pero por ejemplo en Qiskit nosotros tenemos un programa muy activo de traducciones, incluyendo español. Generalmente aquí no vas a usar código, sino vas a usar una aplicación en línea, que por ejemplo en Qiskit usamos un sitio que se llama Crowdin, donde vas a tener una lista de palabras y frases y hay que traducirlo a otro idioma, puedes tener conversaciones, etc. Otra cosa es ayudar a los otros ingenieros a repasar o revisar su código o sus diseños. Aquí hay un chiste de Twitter que dice 10 líneas de código, 10 problemas. 500 líneas de código me parece bien. Así son los repasos de código. Pero la verdad es que sí nos ayuda mucho que si tienes el contexto y encuentras por ejemplo una mejor manera de hacer algo, aunque no eres un contribuidor, puedes de todos modos dar un repaso. GitHub se permite que cualquier persona dé un repaso de código. No debes hacerlo solo para hacerlo, solo agrega un repaso si tienes algo bueno para decir, pero sí nos puede ayudar. Bueno, y hay dos maneras más. La siguiente se llama DevRel o Developer Relations en inglés, son en español Relaciones con Desahorredores. Que es lo que estoy haciendo ahora, como dando una plática, o yendo a una conferencia, o un hackathon, o escribiendo un blog, lo que sea. Donde estás haciendo dos cosas. La primera es compartiendo el proyecto para que más lo usen. Y la segunda es que generalmente vas a conseguir retroalimentación del proyecto. Que, por ejemplo, vas a conseguir nuevas ideas de cómo pueden mejorar el proyecto. Bueno, y la última manera de ayudar, que nos encanta más que todo, es ayudar a otras usuarios. Como saben, normalmente no tenemos mucho tiempo ni recursos para ayudar. Y siempre hay gente que quiere ayudar en cómo instalar un proyecto, o cómo usar cualquier funcionalidad. Y nos ayuda mucho. No tienes que ser mantenedor o colaborador para ayudar a otro a usarlo. Quiero que ustedes tomen una pausa de como 30 segundos, y piensan de una vez en un proyecto donde has tenido una muy buena experiencia, o puede ser mala experiencia de ayudar con otros usuarios. Bueno, pues, y pueden, no vamos a leerlo a voz alta, pero pueden enviar algunas cosas en el chat que ustedes pensaron, de cosas que a ustedes les gustó, no les gustó en un proyecto open source, que tal vez alguien era muy amable contigo, por ejemplo, para algunas ideas de cómo puedes hacer esto, de ayudar a otros usuarios. Nosotros queremos que ustedes hagan igual, que replican como un ámbito muy acogedor, etc. Antes de seguir el porqué de open source, ¿hay cualquier duda o pregunta? Hola, Eric, tenemos una pregunta. Bueno, nos comentan si nos puedes compartir maneras en las cuales comunicarnos para poder aportar alguna de las contribuciones de las que nos mencionas. Sí, claro, comunicarse conmigo directo o con los proyectos, dice. Me parece que es relacionado con los proyectos. Claro, claro, vamos a seguir, vamos a terminar en cómo puedes contribuir a open source, incluyendo cómo vas a encontrar un proyecto, cómo se puede comunicar. Entonces, vamos a discutirlo y por favor, si no lo contesto bien, vuelve a contestármelo. Ok, muchas gracias. ¿Cualquier otra duda? Me parece que no. Ok, excelente. Entonces, vamos a seguir en por qué los negocios y las personas invierten tantos recursos en open source. Por ejemplo, yo llevo cinco años ganando bien, casi solo para trabajar en open source. ¿Y por qué Twitter y IBM me han pagado para hacer eso? Y más que los negocios, ¿por qué los individuos voluntarios, por qué ellos lo hacen? Hay varias razones y cada proyecto tiene su propia razón. Pero voy a dar que se unió a, generalmente, como cuatro razones en por qué invertir en open source. Como de la perspectiva de un negocio o un maintain, mantener. La primera es que quieren apoyar al ecosistema y los productos que usan. Que volviendo a este cómic, los negocios están dándose cuenta que su éxito depende 100% del éxito de los proyectos de este cualquier proyecto de la persona de Nebraska desde 2003. Justo en los cinco años pasados, han pasado varios casos de problemas muy graves con proyectos open source. Que, por ejemplo, creo que hace tres años, un proyecto de solo seis líneas de JavaScript, de repente fue borrado en la comunidad JavaScript, en NPM. Y al final, como cientos, miles de proyectos estaban dependiendo en este producto, este proyecto. Y cuando ellos borraron su proyecto, todo el internet dejó de funcionar por como un día, hasta que alguien lo solucionó. También han sido muchos casos de vulnerabilidades, donde hay problemas en la seguridad. Y los negocios están dándose cuenta que necesitan, no solo deben aprovechar, también necesitan reinvitir en los proyectos que están usando. Yo quiero que inviertan más, hay algunos mejores, hay algunos peores, pero es porque están usando los proyectos, es una razón. Otra razón es que ellos, cuando tienen su propio proyecto de open source, como nosotros en IBM con Qiskit, nosotros nos damos cuenta que open source suele mejorar el propio producto. Y hay dos maneras, o dos razones. La primera es que cuando hacemos, cuando convertimos nuestro proyecto de código cerrado, closed source, al código abierto, recibimos contribuciones que originalmente no podríamos haber recibido. Puede ser, por ejemplo, las ideas para mejoras, que nadie en nuestro negocio habría pensado en agregarlo. Pero ustedes tienen una idea increíble. O ustedes encuentran una vulnerabilidad que no nos dábamos cuenta. Entonces, recibimos contribuciones, y las contribuciones suelen ser muy buenas y difíciles de replicar, justo por la diversidad de perspectivas en open source. No sé si hayan escuchado de una vez que la diversidad, según las investigaciones, ayuda muchísimo a los negocios y los equipos, cualquier tipo de diversidad, de género, de país, de etnia, de idioma, religión, etcétera, porque agrega más perspectivas, que sin eso no se da cuenta de lo que está fallando. Y es una razón, pues es muy esencial además en la computación cuántica, tener diversas perspectivas, porque nosotros todavía estamos encontrando qué va a funcionar bien y por qué existe, para qué existe la computación cuántica. Entonces necesitamos mucha diversidad, que necesitamos, por ejemplo, de matemáticas, de la física, pero también de la biología, de arte. Yo tengo algunos colegas que están dedicados al arte y usan la computación cuántica para arte. Entonces cualquier tipo de perspectiva siempre está bienvenida en open source. Y open source se permite al negocio o al grupo que todo el mundo pueda acceder y contribuir al proyecto, en lugar de solo al grupo del negocio o lo que sea. Otra razón es para conseguir prestigio y también contrataciones. Por ejemplo, en la comunidad front-end casi todos se dan cuenta que Facebook está encargado de React, que es súper popular. Y por eso Facebook tiene más prestigio. Entonces es una manera en que los negocios atraen talento, también atraen consumidores, que por ejemplo es muy común en IBM que nosotros, en IBM Quantum, nosotros, nuestros consumidores suelen ser otros desarrolladores que saben programar y nos ayudan que tienen buena impresión del negocio, gracias a nuestros esfuerzos en open source. Y es la última razón, según yo, porque muchos negocios invierten en open source, es que quieren conseguir algo de algunos de sus usuarios. Pueden ser consumidores o para algunos productos, proyectos nada más quieren otros colaboradores. Que hay este embudo open source o inglés, se llama the open source funnel. Y es un embudo donde no todos los usuarios van a avanzar a contribuir o ser contribuador o consumidor. Pero muchos sí lo van a hacer, que empiezan a usar su producto más y tal vez buscan más funcionalidad. Que eso es muy común, que los proyectos open source tienen servicios premium como más avanzados que un negocio ofrece. Y algunos, por ejemplo, donde yo trabajaba en el startup, nosotros ofrecíamos servicios en la nube. Que podrías contratar a nosotros para mejorar el producto open source, pero no tenías que usarlo. También nada más podrías usar lo gratis y de open source. Entonces, es una manera muy buena de conseguir consumidores. Ok, antes de seguir, porque tú debes contribuir a open source, cualquier duda. Ok, bueno. Entonces, yo creo que hay varias razones por qué debes pensar en hacer open source. La primera es que tú estás usando un software y quieres mejorarlo de una manera u otra. Yo, por ejemplo, cuando mi trabajo me compró mi nuevo laptop de Apple Silicon, de M1, hace como muchos años. Yo casi no podía usar mucho software porque no estaba actualizado para funcionar con Apple Silicon. Entonces, yo, mi trabajo me permitió invertir algo de tiempo en cambiar los proyectos para que funcionaran con Apple Silicon. Es algo como un ejemplo chico de como algo que tú quieres hacer para mejorar la funcionalidad. Otra razón es más altruística, que no nada más quieres ayudar al mundo, que volviendo a este cómic, te das cuenta que los proyectos open source siempre necesitan más ayuda y quieres hacer algo lindo para ayudar al ecosistema y al mundo. Y la tercera razón es que open source puede avanzar tu carrera. Un aviso que no quiere decir que vas a conseguir este. Yo, por ejemplo, es como yo conseguí mi trabajo en Twitter, que empecé en el proyecto open source en Foursquare. Y por eso yo conseguí mi trabajo en Twitter, porque yo cambié mi equipo, pero de todos modos estaba trabajando en el mismo proyecto open source. No quiero que se alusionen demasiado que de trabajar en un proyecto open source de inmediato vas a conseguir una oferta de empleo, pero sí puede ayudar. Y puede ayudar en varias maneras. La primera es que te ayuda en tu currículum y tu GitHub y las entrevistas laborales. Yo he hecho muchas entrevistas y justo voy a tener en la semana que viene, voy a dar una plática, un taller de las carreras y los currículums, etc. He entrevistado a muchos becarios y otros ingenieros y siempre una cosa que da mucha diferencia es que tienen proyectos. No nos impresiona mucho que solo has tomado una clase porque no sabemos tus habilidades. Y estoy hablando de ingeniería, no sé tanto de la computación cuántica. Pero no sabemos tanto si tomaste la clase, si verdaderamente puedes hacer un proyecto o no. Y la mejor manera de enseñarlo es que ya tienes algo hecho que nos puede enseñar. Y algo muy padre, muy chido, chévere con los proyectos open source es que son abiertos para cualquier persona ver. Generalmente cuando estás trabajando en un negocio no puedes compartir tu código y es muy prohibido hacerlo. Pero con un proyecto open source cualquier persona puede ver tu trabajo y ejemplos de cómo trabajas, cómo te comunicas en GitHub, etc. Bueno, otra cosa es que generalmente vas a aprender mucho cuando haces open source. La mayoría de proyectos están haciendo cosas muy innovadoras. Vas a colaborar generalmente con otros ingenieros muy buenos que te pueden enseñar mucho. Es como yo aprendí mucho de no solo habilidades técnicas como programar, sino también no técnicas, en inglés soft skills. Por ejemplo, cómo comunicarse bien, etc. Y la última es que puedes ayudar o puede ayudarte en networking, como relacionarse con los demás. Que tal vez encuentras a alguien que está buscando un empleo. Es común, por ejemplo, que los proyectos open source tienen una sección de trabajos, de negocios en el ecosistema que están buscando gente que usan el proyecto. Bueno, cualquier duda o pregunta antes de finalizar con las contribuciones. Y vamos a tener creo que como 10 minutos al final para preguntas abiertas. Bueno, entonces vamos a cerrar en cómo puedes contribuir a open source. No es una guía muy específica y no debes preocuparte en memorizar cada paso. Este es nada más una previa vista para los que no hayan hecho open source. Y hay muchas muy buenas guías en línea de cómo hacer cada paso bien. Entonces no te preocupes si no entiendes cómo cada paso. Bueno, empiezo con un aviso que open source quiere decir que trabajas en público. Todos van a poder ver tu trabajo y tus comentarios, etc. Eso se preocupa a muchos, a muchos. Pero creo que yo he encontrado que generalmente, y vamos a discutirlo más, generalmente la comunidad es muy linda, muy paciente, que no tienes que tener miedo de trabajar en público. Y a veces ayuda, por ejemplo, que puedes pedir la ayuda de un amigo que cheque tu código antes de publicarlo, si tienes un poco de vergüenza. Pero no debes tener vergüenza, solo un aviso que sí estás trabajando en público. Mi primer consejo es que debes ser cortés. Dete cuenta que la mayoría de colaboradores son voluntarios y faltan recursos. O incluso si están pagados, de todos modos, generalmente los negocios no contratan equipos muy grandes de open source. Entonces casi siempre los proyectos están faltando recursos. Y jamás debes exigir nada. Es algo muy común que vemos, que en GitHub dicen como, ¿cuándo vas a hacer mi cosa? Como muy exigente o como, ¿por qué no han hecho este? O como, no debes exigir nada. Es algo que estás intentando contribuir algo y hay que ver si la comunidad quiere aceptarlo o no. Entonces ten paciencia, incluyendo en horarios no laborales. Es muy común en proyectos open source que, por ejemplo, tardan una semana, a veces desafortunadamente dos o tres semanas para contestarte. No quiere decir que no quieren tu cambio. Nada más quiere decir que ellas están muy preocupadas y ocupadas con su vida personal. Algo que, una frase que yo suelo usar en inglés es gentle bump, lo que traduce a suave recordatorio. Nada más si, por ejemplo, mi cambio no ha recibido un repaso en dos semanas o una semana. Yo escribo nada más, gentle bump, cuando tengan tiempo. Es algo como que sí nos ayuda recordarnos que tenemos que repasar el código, pero que es muy sutil, es muy suave. Y de nuevo, no debes tener vergüenza. Somos casi todos, nosotros somos nerds o noños y muy amigables. Todos empezamos como principiantes y todos nos damos cuenta que puede ser difícil hacer open source. Entonces siempre estamos abiertos a ayudar. El primer paso, antes de escoger cualquier proyecto o lo que sea, es que debes aprender bien Git. Hay algunas contribuciones donde no necesitas hacer eso, como, por ejemplo, escribir un blog o ayudar a otras usuarios. Pero si quieres hacer un cambio de documentación o código, vas a tener que usar Git mucho. Para los que no sepan, Git es un sistema para mantener las versiones de código. Es un poco como Google Docs, los documentos de Google, que tienen las versiones. Git es más o menos como eso, pero para código. Hay muy buenas guías en línea. Hay como videojuegos, hay videos, hay guías de cómo aprender Git bien. Y vas a usarlo mucho haciendo un proyecto open source. Y generalmente en la carrera también. Entonces, sigue que hay que encontrar un proyecto. Según yo, hay dos maneras de hacerlo. Ese suele ser la cosa más difícil, encontrar un proyecto. Creo que hay, la primera manera es que contribuyes a un proyecto que tú usas personalmente. Puedes usar, puede ser un proyecto en tu trabajo, o puede ser algo que quieres usar. Por ejemplo, tal vez quieres estudiar el lenguaje Rust, o quieres usar más Qiskit y la computación cuántica. La otra manera de encontrar proyectos es encontrar listas de proyectos. En inglés se traduce a Call for Participation, que están como literalmente llamando la participación de otros. Hay muchas listas en línea. Debes nada más buscar como listas de proyectos open source, o en inglés Call for Participation, open source. Aquí les enseño uno, que viene del lenguaje Rust, que en un correo electrónico cada semana, que se llama Rust Weekly, enseñan algunos productos, proyectos que están pidiendo ayuda. También cada octubre hay un evento que se llama Hacktoberfest, donde muchos proyectos crean como un programa para que nuevas personas contribuyan al proyecto. En octubre, en el año que viene, puedes buscar Hacktoberfest y encontrar muchos proyectos. Cuando ya tienes tu proyecto, vas a encontrar varios archivos que explican cómo debes relacionarse con la comunidad. Hay varias, la primera normalmente es que hay un README, que README generalmente explica qué es el proyecto, tal vez cómo puedes instalarlo. Muchas veces hay un archivo Contributing, que se trata de cómo puedes contribuir, qué tipo de contribuciones están bienvenidas, cómo puedes instalar el proyecto localmente. El código de conducto, que lo debes revisar, explica las normas de la comunidad, cómo nos relacionamos y qué está permitido y no permitido. Y la última es la licencia, o license en inglés. A veces la guía no está en un archivo, que el archivo sería en GitHub, sino está en su sitio web. Entonces cuando ya tienes el proyecto, ya has leído los archivos, hay que escoger una tarea. A veces vas a estar haciendo la tarea, que tal vez estás escribiendo el issue en GitHub, que esta es una captura de pantalla de github.com, donde todos los proyectos, casi todos los proyectos viven. Si no estás abriendo algo nuevo, si no estás nada más quieres, por ejemplo, arreglar un problema, generalmente los proyectos van a tener etiquetas, que en GitHub puedes buscar por etiqueta, que suelen tener dos. La primera se llama Good First Issue, o como que es bueno para empezar. Y la segunda se llama Help Wanted, que buscan ayuda. Los dos, la verdad es que no sé la diferencia entre las dos, yo prefiero usar solo uno, pero pueden buscarlos para ver si ya hay tareas, y generalmente van a tener indicaciones de cómo puedes empezar con esa tarea. Es importante antes de empezar con la tarea, comunicarte, antes de invertir mucho tiempo. Y de nuevo, eso es lo más esencial, si quieres agregar nueva funcionalidad o nueva documentación, antes de escribirlo, debes comunicarte con el proyecto. Esta es una captura de pantalla de cuando yo empecé con Open Source, cuando estaba en Foursquare, que yo les enseñé qué quería hacer. Es útil cómo explicar tu plan o qué estás pensando. Si tienes dudas, está bien, puedes decir, la verdad es que no sé cómo hacer este, pero me gustaría hacerlo, etcétera. También es útil si nada más quieres arreglar un bug, puede ser útil que escribas como yo quiero hacerlo. ¿Cuálquier duda desde ahora? Bueno, tenemos como siete pasos más. En Open Source, tú no vas a tener acceso directo a escribir directamente en el repository como la fuente de código. Entonces, tienes que crear un fork, que es como tu propia copia más o menos del código. Que vas a tener tu propia copia en tu cuenta de GitHub y cuando al final intentas hacer tu cambio y integrar tu cambio, van a como mezclar tu versión del proyecto y la versión original. Hay muy buenas guías, más que todo los recomiendo. Github tiene una guía muy buena de cómo es el proceso de usar un fork, pero de nuevo, vale la pena invertir en Git. Casi siempre luego vas a instalar el proyecto locamente, y de nuevo este es para contribuciones de código. Otros tipos de contribuciones, como ayudar a otras usuarios, no van a seguir este proceso. Vas a usar GitClone para copiar el proyecto a tu computadora. Luego, normalmente la guía de contribuyadores va a explicar cómo puedes instalar el proyecto, y además cómo puedes ejecutar el proyecto. Casi cada proyecto va a tener pruebas automatizadas, que checan que el programa está funcionando, y también van a usar herramientas que se llaman, por ejemplo, linters, que son herramientas que checan para bugs o fallas, automatizado. Las guías van a tener indicaciones de cómo debes ejecutar las pruebas y las herramientas. Entonces, antes de empezar con tu cambio, debes instalar bien el proyecto y checa que entiendes ejecutar las pruebas y las herramientas. Y aquí les enseño, hay algunas tecnologías que vas a generalmente usar para ejecutar tu programa. Por ejemplo, en Python es muy común usar el proyecto Talks. Y puede ser al inicio un poco difícil entender hacerlo, pero existen muchas guías, y las guías de contribución generalmente van a enseñar exactamente qué paso que debes escribir en tu shell. Bueno, sigue que haces tu cambio localmente, usando el flujo normal de crear una rama de Git. Vas a hacer tu cambio en PSCode o lo que sea. Luego debes ejecutar las pruebas y las herramientas del paso pasado para checar que todo sigue bien. Y al final vas a hacer GitPush para publicar tu cambio. Las guías de GitHub enseñan qué mandato vas a escribir exactamente para hacer GitPush, pero vas a publicarlo a GitHub. Y cuando haces eso, puedes ir a github.com y al proyecto original, y vas a pedir si quieres abrir un pull request, que es como un pedido de integrar tu código con el código original. Muchas veces los proyectos van a tener un template de qué debes llenar cuando estás abriendo un cambio. Pero la idea generalmente es que en el título das un resumen del cambio. Y en la descripción das cualquier contexto que es necesario para entender por qué lo hiciste. Tal vez puedes mencionar, por ejemplo, otras alternativas que exploraste, pero por qué no lo usaste, lo que sea. Algo muy útil, y este es también un consejo para los que ya tengan experiencia, no importa si sea open source o código cerrado, debes casi siempre darte un repaso a ti mismo. Y casi nadie lo hace. Siempre me ha ayudado muchísimo. Que debes, de inmediato después de abrir tu PR o pull request, debes checar bien tu código y tomar la perspectiva de los otros contribuadores en el proyecto y pensar en qué dudas van a tener. Y, por ejemplo, tal vez no van a entender por qué hiciste este cambio, por qué está bien hacerlo. O tal vez tú tenías muchas dudas en una parte del código, que fue súper difícil de hacerlo. Debes agregar un comentario diciendo como, bueno, me complicó mucho hacer este, por favor, chequenlo bien. Luego vas a tener la integración continua, o CI, lo que quiere decir que las pruebas y herramientas automatizadas van a ejecutar. Y vas a ver abajo si hay como algunos verdes o rojos, si hay problemas, puedes presionar clic en detallitos y va a explicar qué es el problema. Si no entiendes qué es el problema, a veces los problemas no siempre vienen de ti, sino de problemas con el proyecto general. Entonces, no tengas vergüenza en preguntar si no entiendes algo. También cuando los mantenedores te dan consejos o piden cambios, debes generalmente seguirlos. A veces se equivocan y puedes decir cómo estás seguro, pero generalmente entienden bien el proyecto. Y el último paso es que un colaborador va a probar tu cambio y hacer un merge o integrar tu cambio o proyecto. Van a publicar tu cambio, normalmente no de inmediato, a veces tienes que esperar, pero hay muchas veces es posible instalarlo de fuente para usar tu cambio de inmediato. Entonces, es todo la presentación, nada más quise terminar con algunos proyectos que tenemos en Qiskit, donde siempre están invitadas las contribuciones. Tenemos Qiskit mismo, el compilador. También tenemos una fuente, documentation, donde tenemos la documentación. Abajo tenemos las traducciones. Siempre queremos más traducciones en español, entonces sí nos ayudó mucho. Y hay este de ecosistema, Qiskit.org, Ecosystem, donde hay muchos más proyectos que usan Qiskit y la computación cuántica, y puedes contribuir a cualquier de esos proyectos. Bueno, entonces, todavía nos faltan cinco minutos. Muchas gracias por venir, y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Sí, adelante, Brian. Hola, ¿me escucho? Sí. Muchas gracias por tu presentación, Erick. Fue muy buena. Mi pregunta es sobre las licencias. Nos mostraste varios tipos de licencias. ¿Nos podrías comentar las diferencias entre ellas y cuál sería mejor para cada caso? Claro, con gusto. Vuelvo a compartir la pantalla. Y mientras, nada más aviso que yo no soy abogado, entonces deben hacer sus propias investigaciones. Nada más estoy compartiendo mis pensamientos personales. Las cuatro más populares, según yo, son estas. Algunas permiten muchas más cosas que GPL, por ejemplo, es la más permisiva, pero obliga mucho que, creo que no, tal vez estoy hablando mal, pero según yo, hay restricciones en vender un producto, como que tu código que copias, tienes que también llevar la misma licencia. Y por eso Apple, por ejemplo, no usa GPL. Está prohibido usarlo como productos que usan GPL porque no están de acuerdo con las restricciones. Mientras que Apache y MIT son mucho más, permiten mucho más. Nosotros en Kisket usamos Apache porque nos da a IBM como lo que necesitamos de protecciones, pero también es muy abierta. Por ejemplo, tenemos desafortunadamente algunas restricciones de países que algunos países no pueden usar los servicios de IBM, pero pueden usar los proyectos open source porque no hay restricciones contra países. Y por eso usamos a Apache. Muy bien. Y otra pregunta. Para incluir alguna de estas licencias, ¿hay un proceso automatizado o es más elaborado? Pues generalmente es nada más ponerlo y debes investigar ideas de cómo hacer tu propio proyecto open source. Y te invito a hacerlo porque sí es como hay las ventajas que mencioné. Generalmente nada más tienes que agregar el archivo de license que debe ser como en the root de la fuente, de repository. Y muchas veces es necesario también en los mismos archivos, no sé si hayan visto como es, como the header, como encima del archivo que hay algunas líneas que explican la licencia. Pero depende de cada licencia que debes hacer. Entonces sería que empieces a escoger la licencia y luego debes buscar en internet cómo usar la licencia. Ok. Muchas gracias, Eric. Y generalmente no vas a necesitar un abogado. Es una idea de tener las licencias ya hechas para que facilite todo. Ok. Muchas gracias, Eric. De nada. ¿Habrá otra pregunta? Creo que vi algunas. Ah, ¿Leobardo? Alberto, ¿puedes? Creo que Leo Baradol está preguntando. Leo Baradol, mientras que esperamos, ¿no ves? ¿Quieres enviar en el chat? ¿No? Leo Baradol, parece que estás hablando, pero no se te oye. Sí, creo que tiene problemas con el micrófono. Ok. Veo que también hay algunas preguntas en el chat. Entonces, a ver. Jackson pregunta, para hacer un pull request, ¿tengo que necesariamente crear un nuevo branch en mi fork? Jackson, no tienes que crear una nueva rama o branch, pero generalmente te recomiendo hacerlo que vas a tener mucho más, va a ser mucho más organizado si mantienes tu branch que se llama main como la rama principal si la mantienes igual a la versión en closed source y usas nuevas ramas para tus cambios. Muchas gracias, Eri. Voy comentando a otras que tuvieron en el chat. Igual, Jackson pregunta, ¿cuál es la licencia más permisiva o sea la que da más libertad de uso? No sé si la habías contestado. Si no, la verdad es que no sé súper bien. Según yo, es GPL, pero a los negocios suelen no gustarlo porque es demasiado permisivo. Perfecto. Y Christian Centego pregunta, ¿de qué manera se comunica uno para poder aportar con alguna de estas contribuciones? Bueno, sí, hubo de mencionar que generalmente usamos github.com para todo, pero también en muchas comunidades existen varias maneras de comunicarse como un Slack o Discord. En Qiskit nosotros tenemos un Slack donde puedes en Qiskit.org puedes unirte y recibir la invitación. Y tenemos un canal que se llama Qiskit PR Help, lo envío ahora, donde si preferimos que escribas en GitHub para ayuda, porque es donde estamos pasando la mayoría de tiempo, pero también puedes usar Slack. Perfecto. Aquí dicen, recién me estoy iniciando en Q-Expreso por parte de Daniel. Esta pregunta, ¿tienes alguna referencia para ver eso? Para ver, perdón, ¿qué? Q-Expreso. ¿Qué quiere decir Q-Expreso? No estoy seguro, Daniel, si puedes aclarar un poquito más de esa parte. Si me permites, Alberto, eso se refiere a Quantum Expreso, un software para, no sé si es DFT o dinámica molecular, una de esas, pero es para, por ejemplo, simulación de materiales. Density Functional Theory. Ah, cierto, bueno. Es eso. Bueno, creo que esa pregunta no se puede responder aquí. Les recomiendo que lo pongan en el Discord, ahí sería más accesible ver este tipo de preguntas, muy particulares. Que recuerden, las pláticas están aumentadas a un tema, no podemos, no somos todólogos en ese aspecto. Entonces es importante que busque en el momento o con la persona indicada, ¿no? Como si me preguntaran francés, pues no sé. O chino, ¿no? Tampoco sé. Aquí otro dice, ¿Existe un repositorio de proyectos OpenSource donde se pueda mirar para empezar a trabajar? ¿En qué aspecto, Daniel? O no sé si puedes responder la pregunta, Eric. Sí, luego, creo que sería, no sé si me preguntas sobre cómo trabajar como un empleo para, o nada más contribuir. Para contribuir, nada más, de nuevo, les aconsejo buscar en línea Call for Participation o listas de proyectos OpenSource y encontrar y encontrar si hay un proyecto que a ti te interesa. Generalmente, cuando yo mencioné las bolsas de trabajo, generalmente, eso va a existir en proyectos más grandes. Que, por ejemplo, tal vez, estoy inventando, tal vez React lo tiene. yo sé que donde yo trabajaba en Pants Build, este con el logotipo chistoso, nosotros sí tenemos una bolsa de trabajo, pero hay muchos otros proyectos y la mayoría no lo tienen porque no tienen el recurso, los recursos o lo suficiente de comunidad para organizar eso. ¿Me escucho? ¿Me escuchan? Sí. Eso de tener dos dispositivos de entrada es siempre lo correcto. Muchas gracias, Eric. Me encantó la parte que mencionaste del impacto que tiene GitCoup en el currículum. Acá, en donde elaboro, damos algunas pláticas, algunos cursos que incluyen herramientas de programación incluidas Git. Y precisamente esto tiene relación con lo que te quiero preguntar. Sé que la charla que has dado está enfocada a GitCoup. Nosotros particularmente utilizados mucho más GitLab. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Ventajas? ¿Comentarios de por qué GitCoup es la herramienta a seguir para un estudiante? Pues, creo que verdaderamente las dos son muy parecidas. Generalmente, lo más recomendado es usar Git. Y no importa tanto entre Git o GitHub o GitLab, porque los dos están usando la misma tecnología de Git. Muchos proyectos existen en GitHub nada más por la historia. que hay, según los científicos sociales, hay como muchos efectos sociales de las redes que las redes suelen unirse y centralizar en la misma comunidad. Puede ser, por ejemplo, en la misma ciudad. Es porque existen ciudades como Nueva York. O puede ser en un sitio web que, porque ya hay tantos proyectos en GitHub.com, los otros, los nuevos, también suelen usarlo. Pero no siempre así. También hay muchos proyectos open source que usan GitLab o que usen aún su propio sistema. Y yo, por ejemplo, he tenido que contribuir a un proyecto que no usaba Git. Pero fue muy parecido y yo ya conocía bien Git y no podía contribuir. Super. Muchas gracias, Eric. veo que Cristian está preguntando sobre la seguridad. Que dice, si los proyectos de código abierto, ¿cómo se aseguran de que alguien más no dañe el proyecto? Es muy buena pregunta. Es justo por los mantenedores. Generalmente, no cualquier persona tiene acceso a modificar la fuente de código original. Cada persona puede hacer una copia y publicar su copia bajo la licencia, pero no cualquier persona puede modificar la fuente de código original sin el permiso de un mantenedor, un colaborador en el proyecto. Y por eso, los proyectos tienen un proceso generalmente para escoger a quién van a invitar a ser un nuevo mantenedor o colaborador en que hay que ya mostrar mucha confianza que han hecho como a veces, por ejemplo, hay que hacer diez cambios profundos o a veces es nada más que tienen como buena vibra. Depende en cada proyecto, pero al final, cuando ya tienen confianza, los proyectos invitan a nuevas personas a integrarse como un nuevo mantenedor y reciben acceso de escribir como write access en inglés, donde ellos también pueden ya pueden empezar a hacer cambios directos y pueden aprobar e integrar o merge los cambios de otros. Bueno, pero también Cristian agregó que a todos que ustedes deben tener cuidado cuando están usando un proyecto open source, los proyectos open source como cualquier tipo de código pueden tener vulnerabilidades y pueden tener problemas. Por ejemplo, eso pasa que algunos estaban intentando poner de las criptomonedas como la minería de criptomonedas en su código abierto. Generalmente no pasa, pero por ejemplo en PyPI donde encuentras todos los paquetes de Python, hay algunos paquetes muy malos que pueden hacer daños como pueden hacer este de criptomonedas. Entonces, no debes depender en cualquier proyecto que encuentras en GitHub o en PyPI o en NPM. Debes hacer algo de investigaciones si es un proyecto popular, si es actualizado, si viene, por ejemplo, de una organización de confianza como IBM o Google. Bueno, ¿González? Alberto, ¿puedes ayudarme a abrir? creo que ella puede abrir su micrófono. Sí, 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 buenas, ¿qué tal? Excelente presentación, muchísimas gracias. Mi pregunta es, digamos, yo conozco varios programas o códigos abiertos que tienen sus programas, pero digamos, sí, digamos, digamos, yo quisiera, hay un programa que es principalmente para estructuras y este programa pues en su cuestión de cómputo y demás tienen bastantes deficiencias, digamos, el tiempo que toma el cálculo de por sí por la teoría es súper difícil, pero, digamos, siendo familiar con la computación cuántica se creería que la computación cuántica podría mejorar esto. Entonces, si yo quisiera hacer una mejora en el programa del open source y pasarlo a algo de computación cuántica, esto, dónde podría leer como la normativa para estos cambios o si de por sí yo quiero hacer el cambio y tengo más o menos la idea, lo puedo hacer y luego comunicarlo o este tipo de cosas con los open source cómo se harían. Gracias. creo que no entendí súper bien para checar, estuviste diciendo a inicio si tienes como aquí una computadora que no funciona súper bien, o sea, tú personalmente no tienes recursos suficientemente bien para hacer la contribución. no es eso, o sea, digamos, es que hay teorías de la física que en general requieren demasiado cómputo, entonces se espera que al pasarlas a computación cuántica se pueda mejorar, entonces, son programas o son open source hechos para computación clásica, que si yo quiero pasarlos a computación cuántica, qué vulnerabilidades o digamos no vulnerabilidades sino qué restricciones tendría, digamos, teniendo en cuenta que el programa es un open source. Ok, creo que entiendo un poco mejor. Pues creo que no tengo la respuesta perfecta pero hay varias maneras de contestarte que la primera es que sí existen por ejemplo en IBM damos 10 minutos de computación cuántica gratis cada mes para usar las más nuevas con más de 100 qubits entonces siempre puedes hacer eso pero generalmente las contribuciones a proyectos open source no requieren usar servicios donde tienes que por ejemplo pagar si quieres hacer un cambio por ejemplo a Qiskit o a Qiskit Nature o la documentación no vas a tener que pagar por los recursos porque los cambios no lo necesitan y muchas veces los cambios podemos hacer sin ejecutar en una computadora cuántica al final sí va a ejecutar en la computadora cuántica pero cuando estás haciendo el cambio no es necesario y justo por ejemplo en Qiskit en la fuente o repository de Qiskit ellos ni una vez están usando una computadora cuántica en sus pruebas automatizadas automatizadas bueno bueno voy ya nuevamente Eric gracias mencionaste y me gusta la parte que del impacto que tuvo para aplicar a un puesto de trabajo el haber incursionado en GitHub también mencionaste de esto esta cuestión de la moderación para poder participar eso que te revisen tu código que te den sugerencias desde tu perspectiva para un desarrollador desarrollador de software cuánto mejora el hecho de participar o utilizar este tipo de herramientas que son colaborativas es decir bueno uno sabe programar muchas veces tiene un estilo propio pero uno lo va puliendo a lo largo del tiempo gracias a la participación y las colaboraciones y sobre todo el feedback ¿puedes comentar algo de esto? creo que no entendí súper bien entiendo el contexto pero ¿qué es la pregunta? el impacto ¿cómo ha mejorado el nivel o tu forma de desarrollar código con el uso de GitHub? ¿cómo ha mejorado? tal vez por ejemplo las habilidades no técnicas como soft skills ¿quieres decir? sí la forma que desarrollas uno puede saber desarrollar pero uno va aprendiendo a lo largo de que desarrolla por ejemplo alguien puede saber algo de SEO de Python por libro pero hay estimaciones de cuánto tiempo se requiere para ser un buen programador en SEO o en Python ¿cuánto aceleró el hecho de que seas un programador para utilizar GitHub? claro ok bueno pues no puedo dar una cifra pero generalmente dense cuenta si quieren trabajar en un negocio o un equipo grande como ingenier hay que trabajar en equipo muchos creen que ser ingenier quiere decir que estás en como tu sótano como todo oscuro y no platicas con casi nadie yo platico muchísimo con mis otras colegas y con otros de no IBM porque es como de hacer los proyectos que tenemos hoy en día son tan avanzados que es casi imposible que sólo una persona lo hace y tal vez tú eres como lo principal que estás escribiendo el código pero vas a tener otros que están dándote repasos y mejorando tus ideas y tu código casi siempre va a ser colaborativo entonces creo que eso es una de las mejores ventajas de colaborar en open source es que vas a tener experiencia directa en la colaboración que por ejemplo vas a practicar cómo debes darte un autorrepaso en tu pull request y vas a practicar la habilidad de la empatía que estás pensando en los otros que están repasando tu código o vas a tener más experiencia escribiendo la descripción de tu cambio entonces me ha como servido muchísimo trabajar en open source no es la única manera de conseguir esa experiencia también puedes hacer una práctica como un internship pero sí vale la pena no sólo estudiar tu libro o hacer tu propio proyecto porque es muy útil tener la experiencia de colaborar con otros super muchas gracias Eric de nada hola ¿se me escucha bien? sí nada más quería comentar espera un momento perdón ¿commentar qué? creo que tiene un eco está arreglando eso va hola hola ya se me escucha bien sí quería preguntar que ¿cuántos años se recomienda estar trabajando en open source antes de comenzar un proyecto propio? pues creo que depende caso a caso en tus nociones de programación y si ya tienes experiencia como colaborando con otros yo creo que generalmente les recomiendo hacer una mezcla de los dos que yo no empecé de inmediato con open source y puede ser la verdad es que puede ser abrumador que si todavía estás aprendiendo los fundamentos de python y la programación la verdad es que no te recomiendo hacer open source al inicio porque te vas a abrumar y va a ser difícil hacer el cambio entonces al inicio debes empezar con más como proyectos personales los proyectos personales no tienen que tener uso yo me acuerdo mi primer proyecto fue algo super x como decimos en méxico como que sobre uso de recursos humanos y perdón recursos del medio ambiente y nadie lo usaba ni lo publiqué solo fue un proyecto personal que a mí me interesaba el proyecto y yo quería tener más experiencia en programar entonces puedes empezar de inmediato con un proyecto personal y puede ser open source también si quieres tal vez no vas a conseguir muchos otros contribuyadores a tu proyecto pero no hay no pierdas mucho en agregar la licencia y cuando ya tienes un poco más de confianza ya sabes usar que ya sabes programar no tienes que ser experto experte pero tienes algo de confort puedes empezar a hacer contribuciones muy bien gracias y también quería preguntar ahorita estaban comentando en el chat sobre fortan y otras plataformas que tan fácil es en jitcop o en general en jip trabajar con más de un solo lenguaje pues ¿cuál lenguaje? fortan yo nunca lo he usado entonces creo que chat gpt ayudaría mucho la verdad es algo que yo he hecho varias veces que yo por ejemplo hice un voluntariado con un proyecto en r o r y yo no tenía ni un día de experiencia con r pero sí tengo mucha experiencia con python y rust y javascript entonces yo usé chat gpt para ayudarme deben tener cuidado usando chat gpt que a veces el código no funciona o está escrito no tan elegante pero sí puede ser una herramienta muy útil y creo que justo ibm lanzó un proyecto para reescribir fortan a otros idiomas o tal vez fue otro idioma antiguo pero si no no sé nada de fortan pero me refería más como cuando usas una parte en un lenguaje y otras usas otra parte en otro lenguaje como lo podrías implementar en gmail que no tengo mucha idea todavía bueno pues eso gmail no tiene ningún problema mezclando los lenguajes en el mismo programa al mismo proyecto digo y justo siempre enseñan cuando como el porcentaje de cada lenguaje que tienes en el proyecto no es tanto cuestión de github sino de otras herramientas que por ejemplo es el proyecto open source donde yo trabajaba que se llama pants build con el logotipo chistoso esa herramienta existe para ayudar cuando estás usando varios lenguajes en el mismo proyecto para tener una sola herramienta que ejecuta todo entonces debes podrías buscar escribo como polyglot repository creo que se llama polyglot quiere decir como varios idiomas en este caso lenguajes de programación hay recursos en línea que pueden enseñar cómo mezclar que por ejemplo es muy común mezclar python y rust es algo que usamos en kiskit como 20% de kiskit está escrito en rust y el resto en python excelente muchas gracias perfecto y creo que eric está usando la mano sí este mi pregunta es cuál dentro del entorno de kiskit del ecosistema cuál sería más o menos los conocimientos mínimos necesarios o un learning pad a considerar para comenzar a contribuir principalmente en el runtime que me interesa pues hay tanta diversidad de proyectos que es un poco difícil contestar creo que actualmente tenemos como 60 proyectos en perdón en el ecosistema entonces cada uno va a tener sus propios conocimientos que por ejemplo para kiskit nature no sé mucho de asunto pero creo que sí ayuda a entender un poco más como los usos de caso de biología mientras que kiskit finance no tiene nada que ver con biología para kiskit runtime a lo mejor lo que te recomiendo hacer es buscar el proyecto y ver si hay tareas que a ti te interesa de nuevo pues comparto la pantalla de nuevo que debes buscar las etiquetas de good first issue or help wanted y puedes checar que hay y si hay algo que a ti te interesa y crees que sea factible hacer o no todavía lo empiezas y te das cuenta pues bueno todavía es no ahorita entiendo muchas gracias perfecto yo creo que ya acabamos la sesión de preguntas y respuestas eric ya que son siete minutitos para el otro evento entonces yo creo para que nos debemos de cambiar de link entonces ya solamente nos faltaría ya te lo mandé tu correo entonces sería eso entonces de nuevo muchas gracias eric voy a cerrar la grabación excelente pues muchas gracias les veo en cinco minutos en el panel de inglés gracias Gracias.